A las serpientes no se las ve llegar Uno solo deja el tiempo pasar Uno bebe con amigos y se olvida de que hay gente mala Dejan el país en llamas Tienen cuentas en las Islas Bahamas Llevan puesto ese oro que es nuestro Esa es gente mala Las miserias de los otros les arreglan el día Tienen treinta mil maneras de romper tu alegría Desde su vereda nos miran pasar Y cuando todo está en ruinas descorchas champán De chiquito aprendiste a confiar Y no depende de tu clase social Si en vez de una paloma El cuervo vuela a tu ventana Las miserias de los otros Los chicos les arreglan el día Tienen treinta mil maneras de romper tu alegría Los chicos no saben lo que hace papá Y cuando se enteran no quieren saber la verdad No te quiero amar Pero algunos no aprendieron a amar Vos viví como sabes Y no olvides que siempre hay gente mala Gente mala Riendo en tu cara Gente mala Y dejan el país en llamas Gente mala Esperando al mañana Gente mala Y dejan el país en la cárcel Y dejan el país en la cárcel Gracias Deja la mucha Y dejan el país en la cárcel Esto no sabe